Quiero tu risa alrededor, nunca lágrimas que son, solo agua que se pierde amor. Dice que sabio es esperar, pero nunca hay que dejar, que se escape el tiempo sin amar. Desde tú y yo, fuimos en su lugar a estar, solo tú y yo, y nadie más. Todos tú y yo, somos nuestra realidad, solo tú y yo, y nadie más. Solo tú y yo, solo tú y yo, quiero tenerte cerquita a mi vida, y siempre poderte besar. Solo tú y yo, pero que yo soy lo que siento, mamita, al poder contigo estar. Solo tú y yo, solo tú y yo, dime, 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 dime que me quieres mucho, nena. Solo tú y yo, no, dime, 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 Gracias.